¡Buenos días a todos los amigos de AutosDePrimera.com! Estamos acá en el 23º Salón del Automóvil, en el pabellón número 9 de Ford Motor de Colombia y tenemos para ustedes en este salón una novedad, el nuevo Ford Focus 2013, el vehículo más vendido del mundo en la primera mitad del 2012, un vehículo que es ícono de la marca en el mundo y que llega a Colombia en dos versiones, la versión Titanium, una versión que viene llena de equipamiento, viene con un interior fascinante con el sistema My4Touch, con la pantalla de 8 pulgadas, coginería en cuero, sunroof, en fin, un vehículo full equipo que traemos para ustedes en este salón del automóvil. El nuevo Ford Focus es un vehículo único en su clase, un vehículo que encierra lo que es el desempeño de Ford, cuenta con un motor de 160 caballos, TI-VCT, 2 litros Duratec, un motor bastante potente, asimismo el vehículo cuenta en la parte delantera, en el tren delantero, con un sistema denominado el control vectorial de torque. Este sistema lo que le permite al vehículo es agarrarse mejor en las curvas, ya que distribuye el torque de las ruedas delanteras de manera independiente. Esto le permite al conductor tener un mejor control en las curvas, una mejor estabilidad, para poder así disfrutar del desempeño de este vehículo. En el tren trasero, complementando este control vectorial de torque que les mencionaba, tenemos una suspensión independiente multilink con el sistema Control Blade. El sistema Control Blade es un brazo de refuerzo adicional, es un brazo de apoyo adicional con que cuenta esa suspensión que le permite al tren trasero apoyar mejor el vehículo y tener asimismo un mejor control, una reducción en vibraciones y así, por ende, una mejor experiencia de manejo y de desempeño. El nuevo Ford Focus 2003, en su versión SE, es un vehículo también muy equipado, viene con motor de 160 caballos, con control vectorial de torque, suspensión trasero independiente con Control Blade, y a nivel interior viene con el sistema de entretenimiento Sync, que es el sistema de conectividad de Ford, que te permite controlar música y llamadas con voz, viene con los controles de audio y de velocidad en el timón, un clúster y un habitáculo con todos los controles al alcance del conductor. Esta versión se encuentra con una transmisión Power Shift de 6 velocidades, con control de descenso y asimismo viene en una transmisión manual de 5 velocidades. El nuevo Ford Focus 2013 lo tendremos disponible en Colombia en dos versiones, en la versión Titanium, que es la versión que vemos acá, un vehículo full equipo y estará llegando en 58 millones 490 mil pesos. Asimismo contaremos con la versión SE, con caja manual de 5 velocidades y caja Power Shift de 6 velocidades. La Power Shift de 6 tendremos un precio de 49 millones y en la versión manual estaremos con un precio de 46 millones 500 mil pesos. Los invitamos a que visiten toda nuestra red de concesionarios Ford en toda Colombia para que conozcan el nuevo Ford Focus 2013. ¡Gracias!